El inicio del año escolar suele asociarse con las expectativas de mejorar la cobertura de la educación nacional, pero un estudio presentado por Funide esta semana está planteando un debate urgente sobre el enorme déficit de calidad que arrastra nuestro sistema educativo. Según una investigación regional realizada por UNESCO, los estudiantes nicaragüenses de tercero y sexto grado ocupan la posición número 13 entre 15 países latinoamericanos que fueron evaluados. Magnor Salazar nos cuenta la historia. El lunes pasado, 1.600.000 estudiantes empezaron el año escolar. Ronaldo Navarrete es uno de ellos. Estudia el tercer grado en el Colegio Zacarías Guerra. ¿Qué número tengo acá? ¡Los! Nosotros somos de escasos recursos y nosotros tuvimos muchas dificultades al prepararnos porque había muchas dificultades económicas. Entonces, al nosotros venir con esas dificultades, nosotros tratamos de que nuestros hijos sean preparados, se preparen. Ahorita tengo dos hijas en la universidad y tengo un niño que estoy preparando de siete años. Y es importante porque quiero que sean el futuro de nuestra familia. Las becas aquí en el hogar Zacarías Guerra son un beneficio para todas las familias. Si nos ayudan con las mensualidades, nosotros tratamos solo de conseguir para los libros, para los cuadernos. La mayoría de los niños que asisten a escuelas públicas enfrentan grandes desventajas en la calidad de la educación. Un estudio de Funides, basado en una investigación regional realizada por UNESCO, revela las deficiencias de los estudiantes de tercero y sexto grado, en comparación con estudiantes de otros 15 países latinoamericanos. ¿Está correcto, perdón? ¿Qué? ¿Se ha educado? Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de Funides. Los resultados varían prueba por prueba, disciplina por disciplina, pero hay algunos factores que se presentan como constantes en cada uno de ellos. Por ejemplo, que el niño y la niña hayan asistido a preescolar. Juega un papel muy importante en el desempeño de estas pruebas estandarizadas, que dicho sea de paso son pruebas que se aplicaron en 15 países de América Latina. El hecho también de las condiciones socioeconómicas de las familias juega un papel fundamental. Esto de alguna manera ya se sabe, pero lo importante de este análisis es que permite ver exactamente en cuánto, en términos de puntaje del promedio, las condiciones socioeconómicas de las familias ayudan al desempeño de estas pruebas. Las expectativas familiares también, es decir, que tanto los padres creen en la educación como un vehículo para que sus hijos puedan salir adelante. juega un papel importante también, es la infraestructura escolar. La escuela cuenta con la infraestructura básica, agua potable, baño, alguna salita de lectura, biblioteca. Todos estos factores de alguna manera se congloban en unos modelos que tratan de ver cuáles de estos factores son los más importantes para poder salir con una serie de recomendaciones muy puntuales sobre qué cosas se pueden hacer para mejorar estos resultados de las pruebas estandarizadas. El puntaje promedio establecido por la UNESCO es de 700 puntos. Nicaragua registra un promedio menor a 672 puntos. En términos generales hay algunos elementos de los resultados donde Nicaragua no sale necesariamente tan mal. Se ven algunas diferencias en la, por ejemplo, la educación pública y la privada. Las escuelas privadas tienden a tener mejor resultados, en promedio de algunos arriba incluso de 700. También se hace el análisis entre niños y niñas. Yo creo que asignar a decir aprobó, reprobó es como muy categórico. Yo creo que más bien como vemos esto es como un proceso que puede agilizarse. Algunos factores que inciden en este resultado son el nivel socioeconómico y cultural de las familias, la infraestructura de los colegios y el nivel de asistencia al preescolar. Más allá de la discusión de la cobertura, que hay que decirlo también ha aumentado de manera positiva, particularmente en el tema de la primaria, creo que todavía falta avanzar en el tema de la educación preescolar, la cobertura y la educación secundaria, donde ahora, producto de este bono demográfico que estamos actualmente experimentando, en los próximos años es donde se va a dar la mayor presión de entrada de nuevos estudiantes en la educación secundaria. Nicaragua quedó en el treciavo lugar entre 15 países en los que se realizó el estudio. Solo Paraguay y República Dominicana puntean más bajo. Para los expertos en educación, estos resultados deberían convertirse en la piedra angular de una reforma educativa. Es de los estudios más serios que se han hecho porque analiza el tema de la calidad, que es algo que se ha descuidado mucho, nos hemos centrado mucho en la retención, en la cobertura, pero no en cuánto están aprendiendo nuestros alumnos. Y es evidente que el estudio no solamente tiene el mérito de revelar lo que ya sabíamos, que la calidad es pésima, sino que analiza los factores que influyen en la mala calidad de la enseñanza. El exministro Humberto Belli recomienda priorizar la educación en el nivel preescolar. Uno de los factores que más ayudan a mejorar la calidad de la educación es el preescolar. Hay que extender los preescolares a las áreas rurales y aumentar su cobertura en las áreas urbanas. Hasta actualmente el preescolar solamente logra cubrir el 17% de nuestros estudiantes. Entonces hay que hacer un esfuerzo gigantesco para triplicarlo, cuadruplicarlo. Otro desafío es mejorar el aporte presupuestario y sobre todo enfocarse en la calidad de la educación. Nicaragua gasta menos del 3% del PIB en educación primaria cuando las recomendaciones internacionales son que gastemos el 7%. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para tanto ampliar la infraestructura como para capacitar a los docentes. La clave fundamental es mejorar a los maestros y ahí se señaló que los maestros de las escuelas normales tienen casi las mismas deficiencias de los alumnos. Los alumnos son tan deficientes en calidad porque los maestros son muy deficientes en calidad. Hay que hacer un overhaul completo de las escuelas normales y es importante también considerar aspectos como el salario del maestro, vincularlo al desempeño, evaluar el desempeño de los docentes. Los docentes aportan nuevos factores asociados al éxito o fracaso. Rafael Lucio Gil es director del Instituto de Educación de la UCA. No solo es cuestión de que en los tres primeros grados no se enseñe a leer y a escribir bien, sino que ese es un tema que se acumula y se engrandece en la medida que avanza primaria, avanza la secundaria e incluso en la propia universidad. Es un tema recurrente, es un tema que no se ha resuelto. El bajísimo hábito de lectura, que tiene mucho que ver con cómo se enfoca en la enseñanza de la lectura y de la escritura desde primaria. Generalmente todavía se hace con una mirada muy adultista, muy desde los gustos del docente y no desde las características de niños, niñas, que les gustan los cuentos, que les gustan poesías muy sencillas, cuentos muy bonitos. El Instituto Maestro Gabriel se encuentra empapelado con carteles de propaganda del comandante Daniel Ortega. Hace un año, esta semana publicó un reportaje sobre la propaganda política en las escuelas. Al empezar el nuevo año escolar, las cosas siguen igual. Es absurdo que se estén utilizando los textos escolares como efectivamente pasa para propaganda política y además no solamente están llenos de propaganda política, yo los estuve revisando, están llenos de faltas de ortografía, están llenos de mala redacción. Son un testimonio lamentable de la pésima calidad de quienes los escribieron. El gobierno repartió cuadernos y mochilas con su marca partidaria. Yo creo que ese es un tema delicado que tenemos como país que replantearlo. Y cualquier documento de educación, cualquier reunión internacional, mundial, sobre el tema educativo de UNESCO, etc., el tema político partidario ni siquiera se da, ni siquiera existe, pues, porque se asume, y asumimos todos nosotros, que la educación es un acto de libertad, es un acto de desarrollo, es un acto donde la persona se desarrolla, todavía no tiene desarrolladas todas sus competencias, capacidades cognitivas, y por tanto hay que respetar mucho esas capacidades, esas diferencias y debilidades todavía que tiene en su formación. Y lo peor que podemos hacer es introducir en todos los componentes del texto, con los libros de texto, todos esos componentes de carácter político partidario que nada tienen que ver con el hecho educativo. Renata Rodríguez es experta en educación y tecnología. El estudio apunta a que la tecnología hoy está siendo utilizada, pero no necesariamente para el desarrollo cognitivo de los niños. La tecnología, hoy tenemos acceso a una cantidad de información, tenemos acceso a la posibilidad de comunicarnos, una cantidad de software educativo, de plataformas, portales educativos que están a disposición de los niños, niñas, que son extraordinarios, pero que infelizmente creo que tanto en la escuela como y principalmente en la casa, los niños y niñas no están sabiendo aprovecharlo. El padre y madre de familia cuando permite el acceso a la computadora de los niños y niñas debería orientarlos adecuadamente, por ejemplo, buscar plataformas, portales donde ellos puedan aprender a jugar, donde puedan navegar para aprender más de geografía, para aprender más de matemática, para aprender de manera lúdica. ¿Qué número hay, Renata? 23, estímame en el nombre. El futuro económico del país depende de la inversión que se haga ahora en la calidad de la educación. Vos tenés que ver hacia el futuro, Nicaragua, si quiere tener un crecimiento sostenido como el que viene desarrollando, pues tiene que desarrollar de manera importante todo el tema de educación y gestión de innovación. Al final, si vos traes aquí una cadena turística, por ejemplo, traes la mejor cadena turística en hoteles de playa, si vos no tenés gente preparada para que realmente dé el servicio, entonces va a ser muy difícil que esa cadena utilice la mano de obra nicaragüense, probablemente tendrá que utilizar mano de obra de otros países que están capacitadas. A corto plazo, existen algunas medidas que pueden traducirse en una mejoría importante, pero es solo el primer paso. Se implementaran cuatro medidas en particular, como son, por ejemplo, mejorar la cobertura del preescolar, mejorar la infraestructura de las escuelas. Estos dos elementos cuestan bastante plata en términos de presupuesto, pero creemos que se puede lograr. Si se aumenta la dotación de cuadernos y libros en los estudiantes, entonces estaríamos hablando de una posibilidad de incrementar los resultados en casi unos 40 puntos de la prueba. Y además, el cuarto elemento es si se aumenta la asistencia de los maestros a la escuela, de un 78%, que es lo que daba la encuesta, a un 90%, por ejemplo. Entonces, si estos cuatro tipos de medidas, que fueron las que identificamos como las más importantes, en el caso particular de una prueba de lectura, por ejemplo, de sectorado, podrían incrementarse importantemente los resultados. Estos son algunos de los desafíos que están planteados sobre la calidad de la educación, que para empezar demanda un compromiso del Estado para aumentar el presupuesto dedicado a la educación para que represente al menos el 7% del PIB, pero además que se abra un verdadero debate nacional sobre la educación. El monólogo oficial y la politización que se ha impuesto desde arriba han sido útiles para el clientelismo que promueve el gobierno, pero los test de educación en los que los estudiantes nicaragüenses aparecen en los últimos lugares de América Latina indican que la propaganda no puede engañar al país y que no se puede seguir postergando la mayor prioridad nacional que es atacar el déficit de calidad en la educación.